Eso, a ver, canteamos el coro, canteamos el coro, canteamos el coro La plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza La plaza, la plaza, la plaza La plaza, la plaza, la plaza Yo me siento contento, por ser como mi gran palo Mira, sube la vela, tiene sabor de cadena Tengo sabor a pimienta, como va y con menta Con su pollera colora, ponle, 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 ponle Digo, me duvito, gózame caramba Con su pollera colora, que saludea, que saludea soledad Con su pollera colora, soledaria, chingir, chingir, tú contarás Con su pollera colora, que saludea, que saludea soledad ¡Ahhh! 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 ¡Bravísimo! ¡Aveamos un único plazo de flujo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para la ballería, el cuerpo de mano es contratado ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!